A quien nombraron como presidente del Poder Judicial de Durango, que es Ángel Gerardo Bonilla Saucedo, no es el mejor, considerando que hay abogados con más trayectoria y más experiencia, pero cualquiera puede hacer lo mejor de como venía aconteciendo con Yolanda de la Torre. Así lo destacó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Agregó que la ahora expresidenta perdió la oportunidad de salir por la puerta grande. Era lo más conveniente, lo necesario, es una exigencia del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, es no utilizar los cargos para otros fines, es actuar con decoro y dignidad en los poderes. Y en tanto ella pudo haber salido por la puerta grande y haber incluso enviado un mensaje al salir y despedirse de este poder, pues las circunstancias la orillaron a que el pleno de los integrantes del Tribunal de Justicia tomaran una decisión diferente y pues ahora ya no sea la presidenta y ya no esté y ya no sea despedido de la misma forma. El que eligieron no es el mejor, hay abogadas y abogados con más trayectoria y más experiencia, pero cualquiera puede hacer lo mejor que lo que estaba aconteciendo en el Poder Judicial. Seguramente se esforzará el propio Bonilla a ponerse a la altura de lo que significa la responsabilidad que le acaban de encomendar. Es un poder en donde se necesita independencia, autonomía, criterio y ojalá que lo haga y ojalá que lo asuma como tal y que no esté sujeto a ningún tipo de presiones ni intereses de ninguna naturaleza.